La Bamba Acá tenemos la maceta ya terminada Esta es la costumbre de hombres, ¿qué están haciendo? La maceta, estamos en el armado de macetas Qué bonito Y tan bonito con el compás de la música, miren La Bamba es un día de cantar en el barco La Bamba es un día de cantar en el barco Salud, salud La Bamba es un día de cantar en el barco La Bamba es un día de cantar en el barco poco a poquito ya se está acabando ya no había algo ya se está acabando el papatar ya así se baila mi tierra ya 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 Señor José Guadalupe, venga por favor para que vean el escenario. ¿Alguien tiene cuenta sus detectivos? ¡Qué carayito! ¡Pero comité a lo que muero! ¡Celicados a la gananía! ¡Pero comité a lo que muero! ¡Feliz día de la fantasía de otro vino! ¡Qué marco! ¡Marchen, chicos! ¡Qué bonito el toro! ¡Qué pesoso! ¡Pero comité a lo que muero! 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 ¡Pero comité a lo que muero!